Bienvenidos agentes a Child Oath Warp Estamos en la parte de Minas Deep Tears Terminamos las misiones que estan aqui Después de la ultima mision de Sirus Bungo Nos mando la otra vez hasta aqui A las minas terminamos hacer nuevas misiones Aqui voy a matar mas monstruos Pero bueno ya no tuve tiempo en la tarde Me voy a arriesgar a irme asi al nivel Que ir a subir un par de niveles mas Para no estar tan bajo que estoy apenas en nivel 10 No agarre nada aqui Muy bien ya he agarrado todo lo que tiene que agarrar Estas cositas que van dando Pistas Ya no hay nada Este pues es el unico desbloqueo que tengo Tumulus Diga este el Rook Y logré pasarlo batallé un poquito No sabia muy bien como era el asunto ahi En la pasada Bueno casi me matan pero logre matarlos Habia muchos aliados asi que Vamos a hacer la arena En Minas Deep Tears Ciudad de los Gordorianos Nivel 7 Lo que he bajado Nivel 7 El rey brujo tratará de debilitarnos Si Intentara hacernos salir Ya mis enemigos Lleve ahi Nada de verdad que hay afila Espero que voy con un aliado Ir a hacer un ataque me imagino Bien Comenzamos la misión a ver cuanto toma El enemigo se agrupa en la arena El enemigo se agrupa en la arena Y el rey brujo extendió un desafío A la aparición Cada Misión nueva sube la experiencia bastante Y un poquito mas de monedas Bien Vamos a iniciarla El numero de orcos ha aumentado sin medida Se preparan para volver a presionar Nadie ha visto a tu padre desde la ultima batalla Mis hombres estan buscandolo Que nueva hechicería es esta? El rey brujo en persona viene a negociar Que nueva hechicería es esta? La espada de mi padre Mis orcos tienen a su general En bien al montaraz de la puerta negra A morir en manos de mi campeón Y tras su derrota Su líder Le será devuelto Si se niegan Traeré el sufrimiento a todo lo vivo Vengo por ti Algo de condor Demasiado poder ¿Acaso comprendes? Que los Uruks nunca muestran piedad Que mi padre quizás ya este muerto Ignora sus burlas No debemos permitirles Los Uruks aman el espectáculo Si los distraemos en la arena Podemos infiltrarnos en su campamento Y encontrar a mi padre ¿Podrías hacerlo? Será un espectáculo que no olvidarán Haz que su muerte sea lenta Ok, cual de las dos? Creo que Debí de haber subido un poquito de nivel Para tener una Nobilidades extra Dejé jugar como dos hermanos Tienen mejor que se deshanroble Parecen disfrutar de las probabilidades de su campeón Y debo reconocer que tiene el tamaño a su favor Cierto Pero tú y yo lo sugeramos el número Bienvenido a la arena escoria humana La multitud pide a gritos Un espectáculo sangriento Y tú Se lo darás Te daré la Vuelve aquí Se lo darás Vuelve aquí Eso tuvo que doler, que querías lograr, si era, no recuerdas que eso no funciona, la muerte viene por ti, terminaste una pelea y comenzaste otra Llegó tu hora, vuelve aquí, se harán un torpedal Le fallé al señor oscuro, pero sus designios permanecen intactos, tiene planes para tus ciudades El último paso es de la historia, incluso planes para ti ¿Por qué falla? ¿Por qué no debes subir? Aaaa ahhh No, no es chivar Ah a esto como me sale Acaísmelo Estoy bien Muy bien Idril necesita más tiempo Y si bailó para ellos Buena forma de desigua Va aru Será más fuerte esta? Vamos a ver si es más fuerte esta espada Me falta poco para subir de nivel. No, creo que no. Espada gondoriana está mejor. Entonces esta... Ah, me la puse. Era deshacerme de ella. Espérame, ¿tiene una mejora esta espada? Mejorar más 15 puntos, tengo un montón. No sé lo que tiene una mejora, vamos a ver. Aumento un poco el ataque. Y la espada subió a 10. Esta parece ser a 22. Recupera salud con golpes críticos, pero me baja bastante. El ataque, pero se mira bien, ah. Ah, de hecho esta mejora que tengo. Es el color a 23. Golpes críticos. ¿Puedo mojar otra arma? Ah, aquí necesito hacer los... Los desafíos. ¿Cuántas cremas tendré ya para poder subir otra? Que es el que está no suficiente. ¿Faltó una gema? Esta ya puedo subir una. Esta ya, entre lo que he jugado, ya no me topo más gemitas de estas. De hecho, gema de la vida, he equipado, inserta gema, he quitar gema atrás. No sé si me hace buena esta para que me dé más salud. Esta también para el sigilo. 10%. Es el máximo. Estas casi no dan. La que necesito 3 para poder subir otros niveles. 30% a... Así la 1 hasta 5. La que tengo me da... 10. Pues sube bien. Ok, me falta. Veamos qué más sigue. Eso es de las flechas. Flecha contra flechas. Tiene que ser algo que lo voy a hacer. Provocar. Vine a esta arena. A pelear contra el campeón de Sauron. Sigo esperando. ¿Ese era un bocadillo? Quisces sobrevive a la lucha en la arena. No voy a escapar de nosotros. No voy a escapar. No saldrás caminando de esta arena. ¿Me oíste? No se escogó el martillo. Serás llevado por... una decena de orcos... moviéndose en una decena de direcciones. Tengo muchos más ahí abajo, piel rosa. ¡Y tú! ¡Es uno de esos para ti, matarás! ¡Hace los oídos! ¡Captain! ¡Hey, we're attacking! Tienen ambos mocos. El ataque este, el asesinato, ¡uh! Sí, funcionó bien para este. Mato a los chiquillos. No, a los dientes. ¡Ja, ja! No, 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 no. No, 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 no. ¡Nos vemos un día! ¡No, no! Están cambiando grandes salones, pero no. Tengo que encargarme de este montarás, piel rosa. Bien, date prisa y muere para que pueda volver al mío. Tengo que un momento. Bien, se cargó. Ah, me equivoqué a este, pero bueno. A ver si se muere con eso, ¿no? Si, el genito, el sangre, el sangre, el rapido, el sangre y el mataron a un amigo, el rapido. Ahí viene otro. Ah, el 14. Entonces, me toca a mí hacer el trabajo de acabar con esta basura humana. Será un placer. Yo tengo una debilidad. Le echas, le echas, le echas. Daño por ataque a distancia, si. ¿Otro? ¿Dos? No. No pueden ver. Si, lo ven. ¡Mira, esta. ¿Qué creíste? No lo vio venir, eh! ¡Ah! ¡Así no me vas atrapar! ¡Gracias! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Esto es tan grave! ¡Voy a morir! 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 ¿No logres que el Apalantir salvará esta ciudad? ¡Pero no me dejó! Entonces voy a tener que cambiar una... Gema por... ... Betsor. No tanto haya de daño... Una de las espadas. ¿Voy a morir? las rondas tu voz de piscina bueno pues ya me quedé con este, con el último creo que voy a terminar primero pero, pero, voy a cambiar una que va no esta hace más que no tenía mucho de vida para robo de vida pero me servirá para poder aguantar un poco más a ver si así logramos algo extra no 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 El enano, Asgard, el tímido. Tú es el que debes de morir. ¡No! ¡No lo que besa! ¡Poseguí un premio! ¡Pueses un veneno! ¡Aquí está! ¡Pueses un hombre con eso! ¡No me imagino algo mejor! ¡Jaja! ¡Acaso no sabes lo fuerte que soy! ¡Haz que un talco vuelva otra vez! ¡Mira cómo te mando! Toma. ¿Aquí se muere con eso? ¡Ey! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Háganlo caer! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡La asesina a todos! ¡Qué raro! ¡He cumplido mi parte del trato! ¡Y su campeón! ¡Cumplió la suya! Morí. ¡Por pelear contra este patético enemigo! ¡El Señor Obscuro prometió piedad! ¡Miren ahora al Señor de la Luz! ¡Yo no hago esa oferta! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran hacia su Maestro y denle este mensaje! ¡Yo! ¡Voy por él! ¡No era entretenerlo! ¡No era amenazarlo! ¡Jeje! Ok, se me dejó una misión. Una misión. Un video. Pensé que subiría a nivel 11 ya con todo esto. Pero... Parece que ya pide demasiado. Faltan unos 12.000. Esperemos que Idril haya encontrado a su padre. La Palantir es lo único que importa. No puede caer en manos del Rey Brujo. ¿Queda lejos? Ah, de hecho si subía a nivel 11. Órale. Entonces ya mero voy por estas cositas. Bueno. Tengo que desbloquear muchas cosas. Taqué al otro punto. Antes del amanecer. O... Que... Está muy lejos. Me tendré que transportar creo. Ah. Bueno gente. Termino con este video. Hasta... Hago otro con la siguiente misión. Para no ponerlas todas juntas. Y el video no salga muy largos. Y a ver que me encuentro esos enemigos por ahí. Bueno. Y nos vemos. Aquí ya subió. Ahora si. Nos vemos. No... No... 거...